Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema bastante común. Vamos a hablar de la miopía. Vamos a tratar de entender, bajo la mirada de la biodescodificación, cuáles son las emociones que pueden estar detrás de este trastorno. Para comenzar, la miopía es un trastorno común de la visión en el cual puedes ver los objetos de cerca, pero no ves bien los objetos de lejos. Vas a tener una visión borrosa cuando miras de lejos. Y esto se produce por un problema de reflexión de la luz en el ojo, lo que hace que la luz se enfoque delante de la retina y no sobre la retina. La miopía se puede mostrar gradualmente o de forma rápida y con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia. Y se dice que la miopía suele heredarse. Además de una visión borrosa, que es una situación que te das cuenta, las señales y los síntomas de la miopía pueden ser entre cerrar los ojos, parpadeo excesivo, cortarse los ojos, dolores de cabeza porque no puedes ver bien, fatiga visual y un aparente desconocimiento de objetos distantes. Sabemos que si la córnea o el cristalino no tienen una curvatura lisa y uniforme, los rayos de luz no se refractan de forma adecuada y tienes un error en la refracción. Por eso es que no puedes visualizar los objetos de lejos. Se dice que la genética tiene una causa común. Si tu padre, tu abuelo ha tenido problemas de miopía, entonces tú vas a tener el mismo problema. También las condiciones ambientales. Se dice que las condiciones ambientales. Bajo la mirada de la biodescodificación, nosotros tenemos otro concepto de las cosas. Antes de decirte bajo la biodescodificación por qué sea la miopía, yo te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Le pongas el dedito arriba, le des clic a la campanita, me pongas en los comentarios qué te pareció y lo compartas para llegar a más gente. Bien, vamos a analizar. Si no has visto mis videos anteriores, yo te invito a que los veas. Pero todo lo que tiene que ver con ojo es lo que yo veo o lo que yo no puedo ver. Pero estamos hablando no solamente de la visión, sino puede ser la emoción, el bocado que voy a recibir. Porque cuando, por ejemplo, si alguien se va, para mí es un bocado emocional que estoy perdiendo. Y eso me puede afectar la vista. Entonces, en la miopía, lo que estamos viendo es que no veo de lejos. Simbólicamente, lo que está adelante de nosotros es el futuro. Lo que está cerca es el presente. Entonces, no quiero ver el futuro porque el futuro para mí es desagradable. Tengo miedo, es peligroso. Entonces, yo vivo en un mundo muy alejado de todo. Me prefiero distanciar. Puede ser que tenga un sentimiento de temor a un peligro que se acerca. No quiero ver, por ejemplo, podría ser, no quiero ver cómo mi pareja se va. No quiero ver cómo mis padres se separan. Porque eso es el futuro. También puede ser que tengas un pensamiento permanente de algo malo que puede suceder o venir a cambiar tu felicidad, tu tranquilidad, tu presente, del cual tú estás tranquilo y disfrutándolo. Entonces, ¿qué cosa puedes estarte preguntando o comentando? Debo tener buen ojo. Pensar en el futuro me molesta. No soporto que alguien querido se haya ido lejos. No quiero ver cómo se va. No quiero ver lo que viene. Huyo de lo que podría pasar. Entonces, tienes que buscar situaciones en las que lo que pueda significar el futuro a ti te afecte. Por ejemplo, puede ser que estás casada con un militar y tú sabes que el futuro cercano, él se va a ir y cuando se va, se va tres meses, seis meses, un año. Entonces, no quiero ver ese futuro. Porque para mí es un futuro que puede darse como peligroso. Ahora, se dice que cuando la miopía se da en la adolescencia o la juventud, pueden ser situaciones que se sienten en peligro por una circunstancia que lo rodea. O no quiere ver, aceptar, tolerar, comprender lo que está más lejos. Eso es cuando se da en la adolescencia o en la juventud. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de ponerle click a la campanita, de ponerle en los comentarios qué les pareció, y de compartirlo para llegar a más gente. Gracias. Hasta la próxima.